No hay nada más importante que su salud. Nunca había sido tan fácil cuidarla gracias a Health Manager de Boyle. ¿Ha dormido bien? Su Health Manager se lo dirá. Conserva sus datos en todo momento, a la vez que controla su peso y otros valores corporales. Pero tranquilo, si usted no quiere, no compartirá la información. Ya sea su presión arterial, el nivel de glucosa o la saturación de oxígeno en sangre. Health Manager guarda todos los valores médidos y le ofrece una visión general de los mismos. De este modo puede empezar bien el día y sentirse preparado para cualquier cosa. Con Health Manager su salud está en las mejores manos. Cuente sus pasos, guarde sus datos y motívese con cada paso que dé. Y con la función multiusuario, también pueden utilizarlo aquellos que son importantes para usted. Con Health Manager todo resulta muy fácil. ¿Quiere guardar y enviar los datos en formato PDF o compartir actualizaciones de estado con sus amigos? Ningún problema. Usted decide qué datos desea compartir. Con la ventaja de poder controlar su salud en todo momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, podrá saber cuánto ejercicio ha hecho, comparar sus valores diarios y establecer sus propios objetivos personales. Porque es su cuerpo y usted decide cuáles son sus objetivos. Manténgase en forma, cuide su salud y siéntase bien. Vale la pena. Después de todo, no hay nada mejor que saber que todo está en perfecto orden. Confíe en un sistema de control de la salud diseñado para la vida moderna. Con Health Manager de Boira. Boira. Para sentirse mejor. Con Health Manager de Boira.